señoras y señores ganó boca saben lo que eso significa cuyo gente que acaban de revivir me acaban de revivir o sea no puedo creer el partido que acabamos de vivir los bosteros o sea bueno y todos los que lo vieron mientras hago el análisis del partido me voy a comer un buen cachafas yo soy muy joven tengo 18 años y no es que viva comiendo alfajores ok no es que viva comiendo alfajores pero mi favorito es el mil cabrido listo ya está como como empiezo este vídeo porque lo voy a grabar para youtube pero como empiezo porque sinceramente lo que acabo de vivir es algo que no lo termino de entender mi catorce vamos casi boludo al fin no yo no termino de entender lo que acabamos de vivir igual no 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 termino de entender o sea alguien me explica el trabajo del preparador físico como ese tipo sigue trabajando en boca pero quién es el preparador físico gallardo no sé teo gutiérrez quién es el preparador físico boca yo tengo la teoría de que el chabón fue el que descubrió chat gpt antes de que salga o probó la beta viste fue a trabajar con google chat gpt y se residió con chat gpt beta y en pandemia o sea porque si no sé ese tipo como tiene el título de preparador físico es algo increíble que bronca eso es increíble es que si tome escucha me minuto 10 15 que se lesionó langoni y bueno lesionó langoni ya y yo decía es una baja complicada porque venía a ser el reemplazo de villa langoni segundo tiempo entra merentiel a los 60 y algo entra y selecciona cinco minutos duró yo decía bueno complicado esto pasa un rato más adríncula pisa como el orto lo que iba a ser una pilota rara pisa mal chao y adríncula ya empezó a estar jodido y después otro que no sea ciencia cierta si se lesionó o no pero que tiene toda la pinta que sí es fabra que bueno eso es una buena señal de que va a jugar el color barco ok pero alguien me explica esto o sea cuatro bajas o tres bueno si no se lesionó fabra porque adríncula seguramente va a estar lesionado pero para mí igualmente no tiene que jugar ahí langoni tiene que jugar arriba con un 9 es que langoni y eso igual prácticamente hoy hizo un poco eso no jugó tanto extremos a jugó extremos y pero pudo jugar de ese segundo delantero un poco pero yo con un crocombo langoni tiene que jugar segundo delantero yo tipo yo no sé si boca le conviene un 5-3-2 por ejemplo o seguir jugando 4-3-3 porque igual 5-3-2 tiene que sacar adríncula cosa que yo no haría o sea si se lesionó adríncula yo haría eso me entendé pongo pongo 5-3-2 ahora si adríncula está bien 4-3-3 que se siga jugando a mí me preocupa más lo de adríncula ya sé que ahí no hay reemplazo no hay verdad no tenemos otra por una reserva o tener que jugar 4-3-3-4 no 4-3-1-2 por ejemplo 5-3-2 y vuelve rojo el tema que 5-3-2 para jugar con 2 delantero y bueno ahí podrían trabriasco no no que mate no que a mí me gusta jugar 4-4-2 es que el tema si juegas 4-4-2 amigo no tienes donde meterlo a medina porque medina juega de interno no lo puedes poner una banda como adríncula adríncula puedes jugar bien ahí entonces yo preferiría seguir 4-3-3 jugar aunque Langoni no sea eso jugar con Langoni en extremo o si no que lo pone pero que no sea extremo que juega segundo delantero y adríncula sea extremo y listo me entendés o sea me entendés lo que quiero decir entonces si no está adríncula yo banco que siga jugando perdón que se jugué 5-3-2 4-3-1-2 con equivale a medina adríncula y arriba me renté Langoni el tema es que se recupere porque Langoni tiene pinta que va a estar un buen tiempo fuera no digo que dos meses pero un mes para mí va a estar afuera un no sé o dos semanas a lo mejor es una lesión leve pero en el momento duele viste estoy tipo porque yo creo que boca tiene centrales para hacer una línea de 3 ¿me entendés? tipo Valdez, Figal y Rojo y después los carrileros como es esto Weigand y Barco después jugar con la línea de 3 de mediocampistas Varela, Medina y Fernández y arriba a jugar Langoni y Merentigel cuando se recuperen para mí Valdez es horrible amigo no está recuperando igual el nivel contra yo me acuerdo que cuando debutó jugó bien después bajó el nivel pero porque tiene al burro de Roncagri al lado ¿me entendés? pero en su última partida no estuvo jugando tan mal hoy bueno estuvo ahí pero no fue un partido de 10 pero jugó ahí 6 de 10 ponele no jugó mal hoy hubo uno que sacó en un momento que estuvo bien el más flojo del partido hoy ¿quién puede ser? Benedetto diría pero Benedetto hoy no estuvo mal ninguno en realidad hoy no hubo ningún mal ninguno malo hay que traer un central sí o sí hay que traer centrales suplentes digo ponerle Merolla diría yo para que sea suplente porque titulares tenemos Figal y a Rojo pero o sea Benedetto igual hoy mal no jugó después me sorprendió Oscar Romero Oscar Romero me sorprendió bastante yo pensé que iba a entrar y no iba a ser relevante pero espero que esto no significa que sea el titular ahora porque no la verdad no quiero que sienten a Medina por Romero porque hoy para mí fue un partido flojo de Medina pero no fue el peor ¿eh? pero fue un partido medio flojo de Medina el primer tiempo igual el segundo tiempo estuvo mejor pero el primer tiempo mucho de Medina no me gustó perdí unas cuantas o sea después bueno Langoni que sale pero es que hoy es difícil encontrar el peor sí sí Romero y Medina mejoraron mucho el segundo tiempo porque yo digo ¿quién fue el peor hoy? esa es mi duda ¿quién fue el peor? porque Benedetto para mí mal no estuvo o sea de todos puede ser el peor pero mal partido no tuvo Benedetto para mí hoy y eso que yo hoy vengo pidiendo que sea suplente ¿eh? que ¿saben lo que le digo yo? hoy vieron cuando hicieron el cambio Benedetto por Merentiel cuando Merentiel entró corriendo a toda velocidad yo dije uuuh este no se lesionó de pedo porque no puede entrar corriendo así para mí ahí ya tuvo un tironcito y después se empeoró cuando Miquel hizo eso dije ya está este se lesionó pero ¿alguien tiene información de quién es el preparador físico Boca? igual Almirón dijeron que contrató uno nuevo que era uno que tenía en cosa en Atlántico Nacional pero espero que haga bien el laburo no sé si empezó a laburar ya es igual bueno también por ahí el problema de los que comen los jugadores porque los chabones deben vivir asados también te digo no puede ser que tengamos tantos lesionados o sea bueno rojo igual fue el año pasado pero por un tiempo fue Paul Fernández, Pallero Fabra ahora, Advíncula, Langoni, Merentiel tenemos seis bajas o sea algo está pasando ahí Figal al otro día que igual Figal hoy jugó bien va a tener que jugar Briasco ¿sabés que me veo venir? doble nueve Orsini Benedetto qué feo que va a ser esto boludo de la puta madre igual parece que ese Orsini sí pero a ver a fin de junio se irá más hay que ver si se va hay que ver si se va me encanta lo de siempre o sea Boca tiene que sufrir para llegar o sea Boca tiene que sufrir o sea siempre Boca tiene que pasar sufriendo el año pasado contra el Deportivo Cali sí Deportivo Cali no me acuerdo como se llama bueno Boca salió con Chiquito Romero en el arco Marcelo Wegan por el lateral derecho que ya vamos a hablar de Wegan hoy Bruno Valdés de número 2 Figal de 6 Favra de 3 y la mitad de cancha Varela de 5 Paul Fernández y Cristian Medina de internos bueno internos no sé si podría decir y la delantera Advíncula Langoni y Darío Benedetto en lo primero que vi me estaba pareciendo muy flojo el partido de Medina no me estaba teniendo que ser rara yo mi cagazo era que por un partido malo que tenga hoy pierda el puesto viste y se lo gane no sé Ramírez alguno de esos y o en cambio ahora Paul Fernández juega 20 partidos mal y no pierde el puesto eso es lo que me estaba dando miedo entonces yo decía por favor que por este partido no pierda el puesto Medina viendo el once inicial me había parecido sorpresivo que no esté aquí Fernández de nuevo porque si contra tira la rompió el hijo de puta metió dos pases de gol ahora no lo meten ponen a Paul Fernández en su lugar o el otro día habían metido doble 5 Avíncula y Villa Extremos o sea para meter a Benedetto y Merendiel hoy también me pareció raro que no esté Merendiel o sea San Marcillo que no esté Merendiel me pareció raro eso yo dije ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque Merendiel mete gol y no gana la titularidad Benedetto no mete gol y sigue titular decía yo que hoy Benedetto igual jugó un buen partido jugó un buen partido o sea no 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 el mejor pero 5 puntos 6 puntos No estuvo mal Al partido donde le di 3 de nota 4 Un 5 o un 6 está ahí Pero después, el primer tiempo de Boca Los primeros 20 minutos No, no, 20 no Los primeros de 15 a 20 minutos Me gustaba mucho como estaba jugando Boca O sea, estaba atacando, tuvo las más claras Después, bueno Después Boca medio que se apagó un poco Empezó a atacar el Colo-Colo Nos llevó una o dos veces al arco Generó dos situaciones de peligro Y una que no me acuerdo si fue en el primer tiempo o en el segundo Creo que fue en el primero Que se la saca de onda como Mascherano en 2014 O sea, te juro que lo vi Me recordó a eso porque fue en el último segundo Que se la sacó Después hay una que, creo que la ataja chiquita No, no, hay una que pasa muy cerca del palo Es a mí un cagazo tremendo Después, bueno, Colo-Colo No me recuerdo muchas otras Una que siga mano a mano pero la mando afuera Después más que eso no recuerdo Pero después, Boca arranca 3 minutos, advíncula al palo Después hubo una de Varela que pasó cerquísima Boca, 13 remates Colo-Colo, 11 Al arco Boca, 6 Colo-Colo, 1 1 solo al arco Hubo el Colo-Colo que no lo recuerdo ahora La posesión 58-42 Bastante bien Los pases, bueno, Boca ganó Precisión de los pases Bueno, y falta Mira, Colo-Colo, 22 faltas Colo-Colo, boludo Boca, solamente 7 Es que Colo-Colo estaba Estaba apretadísimo Porque es que jugaban en la bombonera, boludo O sea Colo-Colo estaba apretado Rojas no hubo ninguna Posición a la andate de Colo-Colo 1 de Boca Tiro de esquina, 3 y 2 El partido de Chiquito Romero Tuvo muy pocas 7 puntos le voy a dar Porque tampoco tuvo Tuvo muchas El Chelo Weygan No, no, no creo que llegue al 10 Pero un 9, gente Hoy fue un señor partidazo de Weygan Señor partidazo El gol Fue un golazo Después en recuperación En ataque Estuvo bien en todo Weygan Todo el chabón Si tenía que ir a trabajar con los dientes Fue a trabajar con los dientes Bruno Valdés Le voy a dar un 6 No tuvo que defender muchas Por suerte Pero las pocas que tuvo Lo hizo bien Figal Para mí estuvo mejor Le llegaron más del lado de Figal Entonces a Figal le voy a dar el 8 Porque Figal para mí estuvo bastante bien hoy No me gustó mucho en salida Figal Que por ahí mandaba pelotazos para la nada Pero Estuvo bien para mí Fabra Yo le voy a dar un 5 Tampoco le llegaron un tonto por ese lado Tampoco le llegaron un tonto por ese lado Tampoco le hizo algo En ataque estuvo bien Para mí Después se termina lesionando Pero Me encanta que Fabra se lesionó Y Fabra no ponía huevos Pero le atacaban por el lado de Díncula Que voy a decir Fabra es el que estaba más jodido O sea El más jodido era Díncula Pero el que estaba mostrando menos era Fabra Imagínate que Fabra es malo defendiendo Imagínate otro lesionado Bueno Díncula es malo defendiendo Pero bueno A veces zafa No, Fabra nunca zafa defendiendo Adíncula a veces tiene sus buenas en defensa ¿Me entendés? Entonces sí Adíncula lesionado Y lo atacan por el lado de él Que algo en defensa hace No Ataca a Fabra Bueno Menos mal que no lo hicieron igual ¿No? Pero Bueno El señor Alan Varela Para mí Un 7 O sea un 6 Tampoco tuvo mucho Pero Jugó bien Estuvo bien en pases Todo Para mí estuvo bien Christian Medina El primer tiempo Medina A mí no me gustó Metió muy malos pases hoy En el primer tiempo Después en el segundo Se acomodó más Empezó a meter buenos pases A acomodar la cancha Pero bueno En el primer tiempo no me gustó Pero le voy a dar el 6 O sea En la facultad Aproba con eso Y es muy buena nota En la facultad Un 6 Guillermo Paul Fernández No recuerdo mucho De Paul En defensa Hizo unas cuantas Recuperando también Diría que lo mismo Que Medina Un 6 Luca Langoni No jugó Prácticamente jugó 15 minutos No sé Ni en qué minutos salió No lo podría puntuar Con lo poco que hizo Igual Le voy a dar el 4 Porque tuvo una muy clara Intentó encarar Generó un corner Después Listo Te voy a decir el 4 Porque bueno No jugó nada Pero esos 15 minutos Demostró más que todos Benedetto Le voy a dar el 6 Jugó bien Benedetto hoy No jugó mal O sea No jugó mal Benedetto Pero a mí estuvo bastante bien O sea El gol viene un poco Parte de él Aunque fue más de Romero Y Luis Advíncula Si no le hacen una estatua Como la que le hicieron a Gallardo Pero en este caso En este caso Está justificada Que le pongan un bulto así O sea Está justificado Porque lo de hoy Lo de Advíncula hoy No tuvo sentido gente No tuvo sentido Lo de Advíncula O sea El chabón lesionado Puso garra huevo Siguió jugando O sea Mirá que el chabón quería salir Porque no podía más Pero el chabón siguió jugando O sea Y te juro que Era preferible Que siga jugando él Antes que no sé Por ejemplo Entre el changuito Porque Weygan Solo no iba a poder Todo Es que esa Advíncula Lo ayudó bastante Y saca uno En un momento Que se tira al piso De cabeza Y el chabón Después se queda en el piso Pues nada más Pero chabón Una estatua mínima Advíncula Es que me dio bronca Que cuando termina el partido Todo nada Lo saluda así como si no Lo de boca Vayan a abrazarlos Felicítenlos Háganle un Como yo meto Cuando entre varios Lo levantan Y lo empiezan a tirar así Para arriba Hagan eso Hijos de puta Porque el partido de hoy Fue O sea El final fue Advíncula Bueno Después vamos a opinar De los que entraron Oscar Romero En el primer tiempo Cuando entró Lo mismo que dije Medina No me gustó En el primer tiempo De Romero Pero en el segundo tiempo Mejoró muchísimo O sea En el primer tiempo Tuvo esa que Bueno Define mano a mano Y le ataja al arquero Y después la que le saca Al defensor en la línea Que es esa Medina bronca De horrible O sea Pero Después del segundo tiempo El gol es asistencia de él Prácticamente Él lo vio bien a Weygan Lo de Weygan Después es obra de él Pero El pase lo dio Romero Entonces Bueno Yo le voy a dar el 6-7 Le voy a dar a Romero Pues tuvo a la suya Llegó al área Viste Le voy a dar el 7 Merentiel Es que lo puedo Puntuar a Merentiel Esa es la pregunta Lo puedo puntuar Que sinceramente No No hay nada que decir De Merentiel Un cero Entró 5 minutos Lo único que hizo Fue Una que peleó Una pelota No la ganó Seleccionó No hizo más nada Merentiel Es que es un cero Gente Es que no le puedo poner Y uno le puedo poner Porque no hizo nada Mirá que te van a comer Pero es que no hiciste nada hoy X Fernández Entró en el segundo tiempo También Llegar el 6 Tampoco fue que Decís Uff Ganamos por él Entró Pero cumplió Bien Sigo sin entender Por qué sacan a Varela Para que entre X Fernández Cuando para mí Debería ser Sacar a Paul Fernández Y jugar Varela X Medina Como jugamos contra Tigre Juego que entre ellos dos Se complementan muy bien Entre Varela y X Y hace sumar a Medina Bueno en X le voy a dar al 6 Porque tampoco fue que Ganamos por él Nada Yo cuando Cuando salió En Neto Entró Merentiel Y entra Vázquez Y yo dije Las cosas pasan por algo Hoy tiene que meter Colvajes La única que tuvo Fumano a mano Que también le quedó mal Para patear Bueno se la saca el arquero Peleó las pelotas Recuperó Pero Gente tiene eso De que no está metiendo gol Pero Para mí fue un paratón de presión Así que Le voy a dar el 5 Por eso nada más Yo creo que Estuvo bien planteado el partido Podríamos haber ganado Por mucho más Por 2-2-3-0 Porque vos jugabas Muy precisas Faltó precisión Faltó definir Por eso digo Almirón tiene que Plantear un entrenamiento De 1-2 horas De definición Porque Algo que le falta a Boca Es definición justamente Jugadas ofensivas Eso le falta a Boca Y después Nomás le falta Terminar Descubrir bien el equipo O sea Tienen que terminar Rámalo bien Ahora En junio va a tener Un mercado de pases Todo para él Están diciendo que Quieren traer A Rodrigo Garro Quieren traer A mí Garro me gusta La verdad Es un jugador Que lo veo bien El tema es que A él le sacaría Al puesto Un jugador de Boca Importante Como Medina O Becky Fernández A no ser que juegue De enganche Cosa que dudo Por ahí le saca El puesto a Langoni Porque creo que Garro Puede jugar de extremo También Si no Acaboca Le faltan delanteros Pero para ser suplentes O sea Ponele Orsín Se va a ir Vasque lo mandé A préstamo Benedetto También lo vendería Y traer otro 9 Pero un 9 Más de jerarquía O sea Benedetto ya no está Tanto Si Benedetto Recupera el nivel Que es el titular Todo lo que quiera Por ahora que sea Menentiel Si Benedetto No recupera Lo vendés Y traemos un 9 Suplente Gente Que se yo Quien podemos traer Pero un 9 Suplente Tipo El Toro Morales Me lo quedo El Toro Morales Gente Yo creo que para ser El 9 Suplente de Boca Está bastante bien Después de Boca Yo que pienso Que le puede faltar Defensor suplentes No sé Y un poco de jerarquía A Boca le falta Recambio Más que otra cosa A Boca le falta Recambio Ahora puede tenerlo Porque lo pones A Ponele En el banco Y es un buen Recambio Benedetto En el banco Es un buen Recambio El Changuito Ceballos En el banco Es un buen Recambio Ahora en el banco Si querés atacar Lo pones de Carribero En segundo tiempo Banco Pero le falta Un par ahí De recambio Pero por eso digo Ahora Va a tener Un mercado para él El que no quiero Que vuelvas Campuzano Porque dicen que Almirón quiere Campuzano A mí no me gusta Campuzano Nunca me gustó O sea Después de Garro Garro puede venir bien Igual Hay que bancar Es que yo Ahora digo Me da pena Porque le sacan El puesto a un jugador Pero a ver Si es mejor que este Hay que ponerlo Pero si traen Agarro Alguien sacase Ahí tengo mi bata Alguien saca Egi Fernández Quiero creyó que sacan Me da pena Por Egi Porque Egi Cuando juega rinde Ahí Langoni No llegó de pedo Si llegaba era un gol Un golazo encima Y ves acá la víncula Arqueo y palo Si arrancábamos ganando Así era increíble Y yo siento que si arrancábamos Ganando nos iban a lesionar Todo lo que Ponerle Langoni Por ahí se terminaba lesionando O por ahí no O sea El problema es Estábamos apurados Tratando de buscar el gol Entonces por ahí Se lesionaron unos cuantos Medelletiel Por ahí se terminaba lesionando Pero porque Medelletiel No está jugando nada Y bueno Entró corriendo como un boludo Pero ponerle Langoni Yo creo que Porque Langoni Para mí se lesionó Porque también fue con potencia Trató de competir Y fue como loco Para mí se lesionó Por eso Advincula No creo que hubiese ido Buscar esa pelota Como un loco ahí No sé Efecto mariposa Igual para mí Langoni La molestia la sintió acá Para mí Langoni que no llega Se pasa Y después Que Langoni Que venía Una lesión de tobillo Venía No sé El cabezazo hacia atrás De Benedetto Y muy libre Advincula El arquero El palo Y el córner La mete larga El chiqui Para que vaya volados Ven ahí Weyga Acá sale mal Valdés No no Varela Ahí se equivocó Varela Y está habilitado Y le quiere quedar El remate Y yo ahí Me cagué todo Y ahí de pego Y ahí de pego No por favor Cagué otra camisita de Boca Porque esta no me gusta nada El cuello ahí Debe ser remolesto Se tiró Langoni Si podemos ver Es que acá El córner viene de Langoni Que fue la jugada Donde se lesiona ¿Ves? Cuando pica En la jugada anterior Ahí se lesiona Ahí En la anterior Ya le dolía Yo cuando le vi la ¿Vieron que Langoni Iba a tirar el córner? Yo cuando le vi la cara A Langoni Dije Se lesionó Ya está Esto es el final Y ahí hace el gesto ¿No? No hay que pasar Por esa zona Me parece ¿No? Yo sé si a los jugadores Los vendan mal Que terminan pisando mal Por el mal vendaje Que les pones Y los preparan mal No sé boludo Pero ¿Por qué se lesionan Todos boludo? Se lesionó Bruno Gutiérrez Y ahora Langoni En el mismo lugar Briasco y Oscar O sea en total En todos los partidos Hubo 5 lesionados Hubo uno de Colo Colo Cuatro de Boca Los peores que me mandan Mensajes juegan ¿Viste? Y me dice Va a ganar Boca 1-0 Con gol de Briasco Y entró Romero Me dice Ya está Ya perdieron Me dice Dio la asistencia No lo puede creer el pibe Porque está perseguido Por lesiones ¿No? Después de un momento Importante del año pasado Clave para el campeonato De Boca Hoy Empieza a tener Yo cuando se lesionó Langoni No me lo podía creer Después de un tiempo Desgarros ha tenido Boca Cuántas lesiones musculares Yo no A resentirse en ese mismo lugar En el isquiotibial Esta imagen me rompe el corazón Me rompe el corazón Esta imagen boludo Y el que la deja Es para Oscar Romero Tiene Boca el primero Oscar, Oscar, Oscar Oscar Tapa corté Fenomenal Después reclama un pisotón Una vez que definió Romero Le pisó el muslo A Cortés O algo pasó Porque el arquero Desesperado Pide atención Me encanta Porque TNT Acá cuando ven que los medios Viste venden cualquier humo Con tal de perjudicar a uno Ponían Terrible pisotón de Romero Debió ser roja El chabón era un mano a mano Trató saltar a la arquero Y cayó mal Listo Pero viste como Ahora uno que no está viendo el partido Ve eso Y parece una patada criminal De Romero Pero no Venía una jugada Que se entendía Que pase eso Todo lo de River comentando Ah pero como es Boca No lo expulsan Como es Boca No lo expulsan Flaco Mirá el partido Esa pelotudo Acá se lo gol Mirá Piena que lindo pase de Romero ¿Qué haces Weigant? ¿Qué haces? ¡No! ¡Qué loblegazo Weigant! ¡Pará! ¡Estás enfermo! Acá me das cuenta Otra mejora Mirá Porque Boca Si te das cuenta Con el ciclo y barra Ganaba por sus individualidades Ahora tiene un juego Más colectivo Boca Por ejemplo Ah mirá Mirá La curva que agarra Y acá Acá no sé por qué A víncula salió así No sé por qué Salió así a víncula Hasta ahí Tres lesionados Ahí te pasa Acá yo dije Acá es Dioses de Boca Dioses de Boca Dije acá Pero ves acá Vasquez estaba mal perfilado Para definir también No tenía mucho tiempo Para definir Y menos mal Y menos mal Que terminó Porque yo estaba Al borde del infarto Bueno gente Terminado este análisis Le voy a escribir a Wolf Si está para jugar al LOL To cook it all away I give it all away To take my freedom Even change the game A better man to play I built my kingdom How are you Built to be A dream but not my game Don't follow me Till the end I am my kingdom